¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Miguel Leal Cowboy, su amigo de siempre. Y hoy quiero dejarles este video, que hoy va a ser una especie de un documental. Estamos a 17 de junio del 2010, estamos a unas horas del inicio del partido México-Francia en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y todo esto lo estoy diciendo, esta cronología, las fechas y todo esto, para que vean que esto es totalmente en vivo. Voy a compartir con ustedes una experiencia muy padre. Para que ustedes se den cuenta y den su opinión, si es que el trabajar desde casa es real o no. Si es que puede tener realmente un estilo de vida. El cual estoy muy emocionado, lo voy a compartir con todos ustedes desde esta cámara. Y como ustedes verán, va a ser a través de varios días. Entonces estén muy atentos, porque el último del video va a ser una cosa fenomenal. Entonces espero que se haya de su agrado, para que ustedes vean que cuando se quiere, cuando se pone uno en acción, realmente pueden pasar cosas fabulosas. En esto de los negocios por internet, si funciona. Adelante, sígueme con estos días, que los compartiré contigo. Su amigo de siempre, Miguel Leal Cowboy. Síganme. Hola pequeña, bueno, esto es unas horas después amigos, aquí voy con los pequeños. Vámonos ya, este, rumbo ganó México, 2-0 a Francia, gran triunfo. Y pues ahora, es una de las cositas que llevamos, aquí están los dos peques. Y nos vemos pronto. Es otro mensaje. Bueno, esta es la salida también, aquí de mí, la residencial. Y esta es la segunda salida. Ahora sí, sigamos con el viaje. Y arriba México, 2-0. Este es el día siguiente. Estamos aquí en mi recámara. Pueden ver. Pero quiero que vean esto, como abriendo las cortinas. Lo primero que veo en mi recámara, estamos ahí. Está un pequeño río, está la alberca. Y luego está el mar. Estoy prácticamente a unos metros de la alberca y del mar. Este es de las cosas, para los que no creen que se puede pasar uno bien, un estilo de vida, ganando exclusivamente del internet. Este es de los privilegios que te puede dar cuando trabajas duro. Como pueden ver, como pueden ver, ahí está. Este es el condominio. Y nos dirigimos a la alberca. Ahí hay caballos. Acá rato iremos por ellos. Y ahí está el mar. Estilo de vida, señores. Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con este bello, pequeño documental que estoy haciendo para ustedes. Y vuelvo a decirlo. Esto es, pues, también para que, pues, muchos, en buen sentido de la palabra, vean lo maravilloso que es poder trabajar desde casa y gozar de estas exclusividades, porque es un privilegio poder estar en un lugar como este. Y esto es un mensajito para aquellos que decían que no pasaba de negro. Ya quisieran. Pasé más. Es un chiste eterno. Por ahí lo entenderán los que lo van a ver, que seguramente me siguen. Me han estado siguiendo. Y esto, esto lo logré por mí mismo. Por mi esfuerzo, por mi trabajo. Un lugar totalmente exclusivo. Como pueden ver, absolutamente nadie. Es una alberca privada. Estás ardiendo el sol. Como pueden ver. Y bueno, sigo insistiendo, de verdad, también darle un agradecimiento a todas las personas que han confiado en mí, que han puesto su voto de confianza. Y de alguna manera, a todos mis compañeros, todos los networkers con los que he tenido contacto. Esto, de verdad, que no voy a poder ser posible sin ustedes. Seguimos trabajando. Y bueno, pues, todos aquellos también que decían que no se podía y que no era cierto que se... voy a tener una calidad de vida. Bueno. Esto. Esas tres pirinolitas. Es lo que vale la pena. A ver, digan. Su amigo de siempre. Bueno, este es realmente... Aquí es mero, mero Acapulco. Porque donde estábamos quedando... Bueno, donde nos quedamos allá. Eso se llama Punta Diamante. Que es otra parte. Pero decidí aquí traer esto para que... Emi. Sofí. Para que vean aquí que es... Pues este es el Acapulco tradicional. Está bellísimo. Oye, ocho amigos, vean la vista de esto, por favor. Vean la belleza, vean esta casita. Esto es lo que nos merece un otro. Esta es renta, se vende, por cierto. Estilo de vida. Esto de... Este es el Parque Acuático. como pueden ver bello lugar donde pasaremos una tarde agradable sigamos sigamos sigamos